Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron Nuevas declaraciones de la empresa corrupta y corruptora de Chevron. Veamos. La petrolera estadounidense Chevron aseguró este miércoles que no será el chivo expiatorio de Petroecuador en el caso contra Texaco y acusó al presidente del país andino, Rafael Correa, de montar un show mediático para distraer al público del fraude en el juicio de daños medioambientales en Lago Agrio. La empresa alega que jamás operó en Ecuador y que Texaco, adquirida por la petrolera en 2001, terminó sus operaciones en 1990. Y si terminó sus operaciones en 1990, ¿cómo es que demanda en la Haya al Ecuador? Utilizando un tratado de protección recíproca de inversiones que entró en vigencia desde 1997. Es decir, aplicando retroactivamente la ley. La mano sucia de Chevron y el alcance de sus millones. La empresa corrupta y corruptora de Chevron dice La gran jugada es tratar de culpar a Chevron por cosas que son de neta responsabilidad de Petroecuador. Invitamos a los ciudadanos del mundo a que vengan a meter la mano en una de las tantas piscinas contaminadas que dejó Chevron y pregunten a las comunidades si alguna vez operó allí Petroecuador. No podrán, pese a sus millones, ocultar la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!